Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien de su lado Aunque esté bien de su lado Un pintor pintó una goza con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinten los ojos en mi maría Nosotros en mi maría Un pintor pintó una goza y el medio los que ha venido Pero no hay pintor que pinten los negros de tus ojitos Los negros de tus ojitos Cielo azul y cielo poblado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a su lado Para vivir más contento Para vivir más contento ¡Adiós, señoras y señores!